José Rómulo Sosa Ortiz nació en Clavería, Azcapotzalco, Ciudad de México, 17 de febrero de 1948 y falleció en Florida, 28 de septiembre de 2019, conocido como José José, fue un gran cantante y actor mexicano. Se le considera como un ícono musical en la segunda mitad del siglo XX. José encontró el éxito como solista a principios de la década de 1970, demostrando su habilidad vocal con una magnífica interpretación de la canción El Triste en el segundo festival de la canción latina celebrado en Ciudad de México en 1970. Sobre su vida se han escrito muchas páginas, su voz es una de las mejores de todos los tiempos. Amado por los amantes del romanticismo, muchos aseguran que lo que lo llevó a su fin fue su carácter, ya que era muy manipulable. Las mujeres con las que yo me lidé sentimentalmente a un nivel ya de matrimonio y todo, siempre fueron mujeres muy fuertes de carácter. También aseguran que tenía malas compañías y siempre se enamoró de mujeres equivocadas. José José estuvo casado tres veces, la primera vez fue cuando era muy joven, en 1971, y fue con una mujer de la alta sociedad de nombre Natalia Kiki Herrera Calles, quien además de actriz era nieta de un expresidente mexicano. Se divorciaron en 1973. La segunda boda fue con Ana Elena Noreña, más conocida como Anel, con quien procreó dos hijos, José Francisco Carmelo Augusto, José Joel y Marisol Estrella Margarita Elena. Se casaron en 1976 y permanecieron casados por 17 años, en una convivencia que ambos calificaron como tormentosa. Su tercera esposa fue Sara Salazar, de origen cubano, quien era divorciada y tenía dos hijas de su anterior matrimonio. Conoció a José en 1993 y se casaron en 1995, mismo año en que nace su hija, Sarita Sosa Salazar. Sin duda alguna, el príncipe tuvo varios amores, pero el más controversial fue su primer matrimonio, ya que su esposa era más de 20 años mayor que él. Kiki Herrera, una dama de alta sociedad, aficionada a la música, era intrépida y de gran carisma, a pesar de ser una mujer de abolengo, frecuentaba lugares que no eran de la alta sociedad, siempre obtuvo todo lo que quería, entre ellas un jovencito cantante, su muerte fue un verdadero misterio, murió a dos cuadras de su casa de una forma inexplicable, una historia que te va a intrigar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, en esta ocasión les traigo un video con una historia trágica, espero y sea de su agrado, póngase cómodo porque ahorita comenzamos. Pero antes de continuar te quería contar que la gente que se suscribe, se pone cada día más guapa, así que que esperas, suscríbete lo antes posible. Natalia Herrera se casó con José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real de José José, con quien estuvo dos años y vivió un polémico romance por la diferencia de edades. El joven cantante acababa de obtener el tercer lugar en el Festival de la Canción Latina que años después se conocería como Festival Oti con una magistral interpretación del tema, El Triste, de Roberto Cantoral y aunque no ganó el festival, el joven de 22 años se catapultó a la fama. Entre Eli, Kiki, se dio una relación rápida e intensa. Él era tímido, sencillo, crecido en clavería, una colonia de clase media y había pasado penurias para alcanzar su sueño. No, y estaba en una suite de marca Llorarás, ¿no? Y entonces, este, ahí le presenté a la Kiki. Se dejó embelezar por la vida de lujo de esta actriz y por su elegancia, ya que era una dama de alta sociedad. A diferencia del príncipe que venía de una clase social más popular, vamos a decir, aunque el camino sería lleno de espinas, decidieron echar adelante la relación. El medio del espectáculo y la política en nuestro país han estado ligados por muchos años, y prueba de ello es la relación familiar de algunos presidentes con bellas actrices, como es el caso de esta guapa mujer, que fue esposa del famoso cantante José José. Natalia Herrera, conocida en el ambiente artístico como Kiki, nació en la Ciudad de México en el año 1928, y siendo muy joven se casó con un español, con quien tuvo tres hijos, pero de quien finalmente se divorció. ¿Kiki? Oye, ¿qué te parece con un papá de mis hijos? Algo me arrastró hacia ti como una ola. En segundas nupcias, se unió a El Príncipe de la Canción cuando ella tenía 43 años y el cantante 23. Mentiras son todas mentiras. Kiki Herrera fue la inspiración para el famoso tema 40 y 20, cuando el intérprete de Gavilano Paloma conoció a la bella actriz. Ella estaba divorciada, y aunque había varios años de diferencia, decidieron unir sus vidas en una boda en la que hubo pocos asistentes, pero la felicidad no duraría mucho y solo dos años después se divorciaron. La relación fue tildada por algunos medios como un tanto sombría, porque Kiki tenía una vida un poco alocada, se desenvolvió entre fiestas, presentaciones y borracheras íntimas. Kiki intentaba abrirse campo en el mundo del entretenimiento a pesar de los deseos de su familia, que al parecer no estaba muy de acuerdo. Y la Kiki se iba con Mauricio Garcés también a Venezuela, ahí es donde ellos se conocen y allí sí, perdón, la Kiki le dice, le dice todo de mí, pero que todo. Pues eso, que estábamos en las fiestas, y en las fiestas no le dijo que ella también estaba en la fiesta, pues había gente que nos hacía invitaciones, y ahí venía el trueque, tú tienes mucha juventud, yo tengo mucho dinero. Y me echó todo a mí, me echó todo a mí. Kiki fue muy criticada por su noviazgo con José, por múltiples razones, la primera, naturalmente, era la diferencia de edades, y también de clase social. Las amistades de Natalia Herrera Calles no estaban dispuestas a alternar con un muchacho que, aunque con notable talento artístico, no tenía el roce social ni la educación que tenían los integrantes del círculo cercano a ella. Recuerda de Flores, aquel joven tímido, sencillo y humilde empezó a beber en exceso para poder asimilar su éxito arrollador. José José se rodeó de una partida de pillos y gorrones que le festejaban todo, le adulaban el ego y fomentaban sus parrandas, vicios y borracheras. Aquí es donde se abren dos vertientes de la misma historia, lo que ocurrió a partir del día de su boda civil, celebrada en febrero de 1971. En versiones contadas por parte de él, como son la película, Gavilano Paloma, filmada hasta 1984, después de la muerte de Kiki, y en la que ella es interpretada por la actriz y vedette cubana Gina Romand. El libro, Este soy yo, de 2008 o la miniserie biográfica, la mujer es mostrada como una persona calculadora, sin sentimientos e irresponsable, que, corrompe, al cantante, llevándolo por un rumbo de drogadicción y alcoholismo. En la serie, donde Kiki, es representada por la actriz y tatí cantoral, incluso se muestra que ella se vale de rituales vudú y otras artes negras para amarrar a José, algo que él afirma también en el libro de su autoría, en el que se muestra como pelele de las maquinaciones de una mujer mayor. Por su parte, Ramón de Flores, que fue confidente de Kiki, hasta el fin de sus días da una versión distinta de los hechos, a los promotores del nuevo monstruo de la canción al cual vislumbraba ya como una futura fábrica para ganar billetes, no les convenía la injerencia en su vida, de una mujer elegante, inteligente y preparada, y añade, al respecto de la representación de Kiki, en la película biográfica, tuve la desagradable impresión que esta cinta llevaba al espectador a sentir o llegar, a la conclusión de que todos los males, problemas y enfermedades de este estupendo cantante y que afectaron tanto su carrera, fueron originados por haberse casado con una mujer mundana que lo enredó con sus encantos fomentándole además las parrandas y todo lo demás. Francamente me sorprendió y hasta me indigné con el mensaje de la película, tan desapegado a la verdad. Pienso que tanto José José como Natalia Herrera Calles nunca debieron casarse, pertenecían a mundos diferentes difíciles de compaginar y el flechazo que los llevó al matrimonio fue una gran equivocación. La cinta de Carlos Amador buscó un sensacionalismo y sentimentalismo baratos, y en aras de una rentabilidad fácil convirtió a José José en pobre víctima de una mujer fatal. Siento además que esta importante figura de la canción romántica, hizo mal en prestarse a dar una apreciación totalmente diferente a la realidad y destrozar con ello la imagen de una señora que se enamoró y se casó con él. Lo cierto es que la relación tuvo desavenencias casi desde el primer momento, José salió de casa de sus padres para mudarse con Kikis, a su casita del jardín, siendo todavía un muchacho de recursos limitados. El estilo de vida de su mujer era algo a lo que no estaba acostumbrado y comenzaron a tener problemas casi desde el principio. Las crezcas entre ambos pronto pasaron de lo privado a lo público y las amistades de ambos pronto hicieron correr la noticia como reguero de pólvora, el matrimonio entre ambos se estaba convirtiendo en un infierno. Por un lado, la carrera de José iba en ascenso y cada vez tenía menos tiempo para su esposa, cuyas conexiones le habían servido en un momento decisivo, pero ahora ni siquiera se molestaba en reconocerla. Por otra parte, Kiki, era descrita por algunas personas como una persona vengarriera, negativa, extremadamente celosa y violenta. Nadie más que ella y él saben realmente que transpiró durante los 18 meses que vivieron juntos. En una entrevista con la revista, Selecciones, fechada en 2006, José José relató lo siguiente, yo era un muchachito y ella una mujer más grande, preciosa. Me enamoré de ella y yo creo que ella de mí, a pesar de la diferencia de edades y la negativa de su familia, tenía hijos de 17, 18 años. Imagínate, yo tenía 23. Nos casamos, no resultó y surgieron los problemas emocionales, porque es horrible que una persona que quieres tanto, se convierta en tu peor enemigo. Eso no lo había vivido. El papá de Kiki, era un magnate de los negocios, Carlos Herrera que pertenecía a una de las familias más distinguidas de México en los años 50. Kiki conoció a José José en un club nocturno de la Ciudad de México, conocido como El Patio. Después de la separación, el cantante continuó su camino al éxito y en el plano sentimental retomó su relación con Aniel Noreña, mientras que, se dice, Natalia cayó en una depresión, razón por la que buscó trabajar de nuevo como cantante con ayuda de algunos conocidos del medio. No, yo lo extraño, yo quiero a José, quiero que regrese, quiero que esté José aquí. Y me diste de comer sobre tu palma. La trágica muerte de Kiki Herrera. El 11 de noviembre de 1983, Kiki salió de una presentación en un club nocturno y, en el camino a su casa, su auto fue impactado por un tren. La actriz perdió la vida, y su muerte se calificó como un suceso misterioso. De acuerdo con los medios de la época, el auto de Herrera quedó casi intacto mientras que su cuerpo quedó destrozado bajo la unidad, algo que generó muchas especulaciones, sin embargo se cree que el carro de la actriz y cantante quedó atascado sobre las vías, y al verse amenazada bajó para escapar de la colisión, pero su tacón se atoró y no pudo huir. Quizás la historia de Kiki da para sacar una buena película. En el momento de la trágica historia Kiki tenía 54 años de edad, se rumora que era la vergüenza de la familia, porque a pesar de ser una mujer de mucho dinero, frecuentaba lugares de baja categoría, donde se cantaba boleros y canciones románticas acompañadas de piano y guitarra. No voy a suplicar, porque se lo llevó en la sangre. No era una gran cantante, ella misma sería la primera en decir esto, ni se presentaba por dinero, no cobraba por sus presentaciones y las ganancias se repartían entre sus músicos, pero su carisma la hacía cercana a la gente y en el ambiente conocido como la bohemia, era una figura que caía bien. Pero era la que cantaba, la que se metía a cualquier cantidad de porquerías delante de todo mundo, oye y su familia, hacía fiestas, la mujer hacía muchas fiestas, que José pagaba. No puedes tener un corazón tan frío, no te puedes dar cuenta que un segundo divorcio me cuesta mucho trabajo, no me quiero divorciar. Entonando Armando Manzanero y Agustín Lara o Roberto Cantoral, entre las mesas donde se alzaba el humo de los cigarrillos, se oía el chocar de las copas y los cielos. Con sentimiento, solía interpretar los mismos temas que hicieron un ídolo del príncipe de la canción, José José, de quien había estado locamente enamorada y con quien vivió dos años y medio de un matrimonio intenso, apasionado y de muy mal final. Esa noche, Kiki, había interpretado su repertorio, Voy a apagar la luz, al final, no, y una versión de, El triste, que era la canción que más fama había dado a su ex marido y que él cantó la noche que se conocieron, y luego había convivido con algunos de los presentes, tomando copas y bromeando hasta la madrugada. Poco después de la una de la mañana del sábado, Kiki abordó su automóvil Gran Marquís color negro, modelo 1981 y enfiló por paseo de la Reforma hacia la zona residencial de Lomas de Chapultepec. No imaginaba que, al despedirse de sus amigos en el señorial, era la última vez que alguien la vería con vida. Lo cierto fue que, cuando ella era niña y adolescente, era una de las nietas favoritas del poderoso presidente, que en su fiesta de 15 años le regaló un automóvil Lincoln último modelo y un collar de diamantes. Esto fue lo que, según relataría su amigo el periodista Ramón de Flores, hijo de la primera actriz Marilu Elísaga, haría de, Kiki, una figura única en la escena social mexicana. Por un lado, era esta muchacha que parecía tenerlo todo, la mejor educación, ropa de última moda, viajes, y por otra parte una joven intrépida, que lo mismo fumaba en público, manejaba su propio coche y desafiaba las convenciones sociales. En un extenso perfil sobre Natalia que escribió para el diario, Ovaciones, de Flores, que fue su amigo personal, recordó que en 1949, Kiki, fue coronada reina del legendario baile blanco y negro organizado anualmente por el country club de Churubusco, donde en otra ocasión triunfó a su vez la mítica Miroslava Stern. También causó furor por saber jugar billar y pócar como los hombres, en lugar de ser como otras señoritas de sociedad que simplemente aprendían a llevar una casa, o a tocar piano o pintar y esperaban la llegada del hombre con quien debía casarse. El extraño accidente de la señora Herrera Calles ocurrió a dos calles de la casa de la actriz, su automóvil fue arrollado por un tren y quedó casi intacto, pero el cuerpo de Kiki, destrozado, apareció debajo de la máquina, lo cual es algo inexplicable. Los restos mortales de Kiki reposan en el nicho familiar del panteón francés. Sus hijos han mantenido un bajo perfil, completamente alejado del gran público. Sus padres, eventualmente, murieron. Nadie ha podido explicar qué fue lo que sucedió con la muerte de esta mujer que sufrió tanto por amor. El desafortunado comentario de Añel Noreña. La noticia de su muerte causó conmoción, al salpicar con sangre de nota roja las páginas de Farándula y Sociedad. José José no quiso hacer comentarios públicos, aunque trascendió que su entonces esposa, Añel, de quien se divorció en 1990, en un evento social hizo un comentario desafortunado acerca del deceso, el chisme de la época fue que presuntamente dijo, gracias a Dios se murió esa mujer, mismo que fue reproducido en columnas de chismes. Ernesto Alonso, quien le había seguido dando trabajo a Kiki, como actriz en telenovelas, no porque necesitara el dinero, sino para ayudarla a salir de la depresión en la que se hundió después del divorcio, fue quien salió en su defensa, señalando en una declaración al periódico El Universal, en aquella época que, más allá de toda habladuría, Natalia Herrera Calles había sido una dama muy fina y que su muerte era una tragedia para sus hijos. Años después, en 1988, el productor Valentín Pimstein se llevó numerosas críticas y reproches cuando en el capítulo final de su telenovela, Rosa Salvaje, el personaje de la villana, Leonel Abustamante, interpretado por Felicia Mercado, que había hecho ver su suerte a la heroína interpretada por Verónica Castro, moría de una manera exactamente igual. ¿Quién era el abuelo de Natalia Herrera? La bella actriz y cantante era nieta de Francisco Plutarco Elías Campuzano, nacido en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877, político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México entre el 1 de diciembre de 1924 y el 30 de noviembre de 1928. Fue una destacada figura en el México posrevolucionario, pues después de concluir su presidencia fue apodado como el jefe máximo de la revolución. Gracias amigos por ver esta historia hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, eso nos ayudará a seguir subiendo, más y mejor contenido.